¡Ejercito mexicano, entreguista y agachón! ¡El ideal de espinar al pueblo, delante de los pueblos de Cofeto! ¡Peña, culero, privatiza tu agujero! ¡Peña, culero, privatiza tu agujero! ¡Peña, marica, Salinas se lo pica! ¡No tenemos miedo, tenemos valor, porque luchamos por la educación! ¡Arriba los maestros! ¡Arriba los maestros! ¡Que chique a su mano, Peña Nieto! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! ¡México está de luto, porque tiene un presidente pendejo y puto! ¡Abrero! 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 ¡No les tenemos miedo! ¡Eso se llama terrorismo del Estado! ¡Y que chiquen a su madre! ¡Chiquen a su madre! ¡Chiquen a su madre! ¡Abrero! ¡Un escenegre! ¡Abrero! ¡No les milligrams! ¡Gracias! ¡No les dejan! ¡No les dejan! ¡No les dejan!